Lo más seguro es que tal vez no vea a mis hijos casarse. A solo unos meses de haberse convertido en padre a sus 61 años, Adal Ramones se encuentra viviendo en la hora con total plenitud, lleno de proyectos laborales y al lado de su esposa Carla de la Mora, con quien lleva seis años de matrimonio. Pero a pesar de la felicidad, el conductor no deja de sentirse apenado por no llegar a conocer a su nieto por parte de su último hijo. Así lo dejó saber en una reciente entrevista. Es que tal vez no vea a mis hijos casarse, sobre todo al más chico, a los dos más chicos. Y aunque ya se resignó a aceptar la diferencia de edad con sus hijos, aseguró que ya vivió lo suficiente como para irse tranquilo en cualquier momento. Pero es parte de la vida. Hay personas que, sanas, se fueron a los 30 años, 40 años con COVID o les da un infarto. Incluso dejó saber que ha tenido una cantidad considerable de experiencias en comparación de su padre, quien falleció antes. He vivido más que mi padre. Mi padre murió a los 50 años. Pero, ¿sabías quién es su esposa? Su nombre es Carla, tiene 36 años de edad y es originaria de Puebla. Aunque desde hace varios años reside en Ciudad de México junto al presentador de televisión. Su primer hijo en común nació en 2019 y ahora el matrimonio se encuentra feliz con la noticia de su segundo hijo. Ambos se conocieron en 2011, aunque comenzaron su relación hasta 2013, la cual duró tres años, hasta que decidieron separarse. Pero luego de un tiempo lograron arreglar sus diferencias y se reconciliaron. Así fue como el 5 de agosto de 2017 se casaron y formaron una gran familia con dos hijos. Pues recordemos que el conductor ya tenía dos hijos, fruto de su primer enlace matrimonial. La gente dice, wow, ya quise tener la energía de Ramones. Yo creo que si me vieran decrépito, si me vieran fregado, sí dirían, oye, ¿cómo se atreve? El conductor fue directo en asegurar que conserva la vitalidad. Y aunque pareciera chiste, es él quien tiene mejor condición física que su esposa. Nos subimos la pirámide del rollo, etcétera, o el templo donde estemos. Y ella dice, ya no más, por favor, yo veo, vámonos. Tal es así que hasta podría llegar un tercer integrante a la familia, pues aún no hay noticias que alguno de los dos haya decidido cerrar la fábrica. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Wendy Guevara habla de la cita que tuvo con el vocalista de grupo firme Edwin Kass. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.